Este es Simón Santa Cruz, con la pinche Santa Grigua, este es Rebo, que se la sabe. Dame todo lo que tienes, se vende todo, cadena de diamantes, reloj de oro, esclavos modernos, no creas en mentiras, los ojos rojos, mira, 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 mira. Dame tu plata, 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 dame tu plata. Entiende, no es un raperro, es un perro para el desmadre, lo loco no se me quita, salvaje, salva tu vida, pudrete con mentiras, víboras donde quiera. Hey Chucky, saca el puente, tequila, cora en mis venas, azteca soy un problema, por eso pues me la pelan. Adicto, maldito, vicio, me grifo, se molosepis, perfecto, es mi proyecto, el tiempo desaparece. La plata se multiplica, la plata se multiplica, maniática, fanática, corazón me enamore, explica que significa las mentiras que tu crees. Sábete, muévete y desaparecete, ábrete, muévete y desaparecete. Dame tu plata, 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 dame tu plata. Ajá, sáquense la plata, vámonos por un guato para que apeste la cuadra, aquí le taloneamos, andamos sobre la lana, cada que lo obtengo siempre me cuido la espalda. No falta quien te quiera joder, por ahí anda, me quito la chingada cuando algo no me cuadra, soy más desconfiado por la culpa en la patrulla de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya. Ya no descansaré hasta que tenga una fortuna, porque no me dieron dos vidas, solo me dieron una, y al final es donde acabas, en la tumba, amarras en los huevos y vamos, no derrumbas. Echale todo lo que le quepa a mi sepultura, mientras yo me gasto mi plata, a ver cuánto dura, como dice el dicho, la muerte está segura, el dinero te hace feliz, no le gusta la amargura. Dame todo lo que tienes, se vende todo, cadena de diamantes, reloj de oro, esclavos modernos, no creas en mentiras, los ojos rojos mira, 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 mira. Dame tu plata, 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 dame tu plata. Saca una foto, te contrates una estrella, la luna llena, la noche está joven, neta del planeta, bienvenidos mi galaxia, gangsta, rockstar, hippie con los rastas, maestro en el micro, psycho, juego, me siento como Maiko, saca la 45, falta que me falte algo, yo mero lo acabo, primo bravo como somos bravos, estoy quemando de lo caro, por fin entiende, no tienes lo que necesitamos, escucha puta tuya, cállate la pinche boca, no me provoques, esto ya no puedes que reyoki, original, simón, eres un animal, yo soy un dinosaurio, el único que queda, unas cosas no se olvidan, sigue la loquera, tu fúmale al toque, la cruda se te quita, enamorado, marihuana, mira mamacita, y tengo una bafusca para el puto que me busca, explota la bazooka, tiramos la basura, ahí viene la jura, juramos nunca decir nada, ahí viene la jura, juramos nunca decir nada, ceros y unos flow, andamos al millón, mi platío volador, huele pura mota, como hablan por el culo, cállate la boca, pues no quemo ya acá, saca la mágica, ceros y unos flow, andamos al millón, mi platío volador, huele pura mota, como hablan por el culo, cállate la boca, pues no quemo ya acá, saca la mágica. Deja que te lleve el sonido. Deja que te lleve el sonido, que es ese ruido, se oye chido, estás perdido, yo ando grifo, lo necesito, andamos arriba, él se la rifa, quién se la rifa, yo me la rifo, andas conmigo, andamos bien, chucky, 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 eh, andamos bien, 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 trufando lo que hago, nunca, nunca ando mal, que tal, te vientas, loco, saca la mota, ando bien chucky, tú ya sabes como yo le hago, le hago fácil, le hago como milagro, tú dale, comparen, que nunca pare el baile, que ella sigue bailando, cállate a la calle, andamos fumando, tomando, bien, chucky, bien, chucky, 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 bien, chucky, 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 el micrófono le encanta cuando yo le canto, y tu ruca le encanta cuando yo le canto, y a todos están cantando, el mundo me endrogado, ya esto es un milagro, soldados, andamos, andamos, todos los que podemos, pecamos, no más porque podemos, dinero, 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 más dinero, drogas y sexo flow, drogas y sexo flow, 808, el homie con las pistas, traje la mercancía, todo ya está vendido, explota el mundo, me vale verga puta, todavía me estoy quemando en el infierno, cush, hey, smokey, let's smoke weed, that dope shit, oh, oh shit, that OG, I'm high as fuck, have you ever seen a UFO, I'm high as fuck, have you ever seen a UFO, I'm high as fuck, have you ever seen a UFO, I'm high as fuck, have you ever seen a UFO. Solo quiero fumar, solo quiero volar, solo puedo ganar, no me pueden tumbar, solo puedo soñar, todo esto es mental, yo sé que todos lo dudaron, homie, dime que tal, solo nací pa' morir, ahora voy a vivir, buscando a José Cuervo, lo que sea, Hennessy, One shot, two shallow, agarramos a balazos, no va tiempo pa' gastar, porque andamos celebrando, la neta ya tengo rato, buscando este momento, que no soy de aquí y no soy de allá, por aquí es donde me gusta y me voy a quedar, el mundo lleno de mentiras, esto es la verdad. Y cuando menos lo ves, veles, te pega donde más duele, la vida no te perdona, la muerte es una persona con el cuete, papá, dime que te pasó, ahorita estás luego, ahorita estás luego, tengo la prueba en mi ADN, semos igual pero diferente, no hay salida, eso nadie se mete, sangre por sangre, chaco y saca el cuete, calmado homie, no te aceleres, ya todos quieren ser un rapero, pero el tesoro no brilla si no lo sacas homie, así que es el talento, lo fino, no fío, lo mío es mío, mío, Dios mío, ¿qué hicimos? Oh, 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 oh Que no, que no, que no Que no, que no No que muy acá, no que líricas No que quieres más, no que quieres más Ella dijo que se enamoró con mi estilo Yo le dije que no puedo dar con pendejadas No ocupo nada de eso, nunca falto talento Quedo lo mero bueno, pues todavía vivo No que me quieren muerto, no que me quieren muerto Que nadie me ayudo, yo solo hice todo esto Pero dime quién soy yo para decir eso Lo siento en mis huesos, grabado en el cerebro Adentro y por fuera, lo saco de la casa Azteca, zacatecas, esto ya es pura maña Las mismas pendejadas, que nada te destraga Traga lo muerto vivo, que no lo haga porque Son pinches porquerías, el arte es hermoso No importa lo que digan, que no podía nana Que no son ríos, por eso sobra lana Hazme la cuenta mami, lo que tú quieras mami Las cosas más hermosas, las cosas más hermosas Bailando en el trono, no quiero su corona Ando con mi familia, al rato yo les caigo Bien tumbado con los hombres en un low ride Bien tumbado con los hombres en un low ride Bien tumbado con los hombres en un low ride Que no, que no, que no, que no, que no Sueña que me ahoga, que no A su cuello va mi soga, oh no Por todos los malos ratos, mal agradecidos gatos A ellos que les pasan malos datos Vatos, hartos, de que yo resalto De nadie me espanto, me levanto del asfalto No busco contratos, bienvenidos Si el dinero se quema a los ratos Ya no busco ser primero, simplemente Expandir mi mente, ayudar a gente Ya somos mucho indigente, debajo del puente Vente, entre, cáptalo con lente Parezco inerte, esta fue mi suerte No quiero consuelos, quiero alcanzar ya mis sueños Sé que no son bellos, pero así lo sueñas De pequeño, le meto empeño A la tinta de mis venas, se queman los ratos Casi no comparto mis penas Arrastro cadenas, soldo condenas Desahogo en mis temas, se me notan las venas Suelto pensamientos, pensamientos Violentos, violentos, momentos Momentos, perfectos, perfectos, alientos Alientos, sangrientos, sangrientos Cimientos, cimientos, trescientos, trescientos Lamentos, lamentos y contentos Que no, 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 que no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.